La lista Billboard Hot 100 de esta semana enfureció mucho a los fanáticos de BTS cuando la canción de Him In Like Crazy después de debutar en la primera semana en el No. 1 Billboard Hot 100 cayó directamente del top 10 al ingresar a la segunda semana. Como Crazy es desconocido en el Billboard Hot 100 de esta semana, su pérdida del top 10 ha enojado a la comunidad ARMY. Inmediatamente, los fanáticos de BTS despertaron una ola de indignación con los hashtags almohadilla bilboardracist, bilboardracista, y almohadilla bilboarsenofobic, bilboarsenofobia, convertidos en tendencia mundial. Específicamente, según las estadísticas de Forbes, en la tercera semana, Like Crazy de Him In vendió solo 14,800 copias digitales, una gran disminución en comparación con las 254,000 copias de la primera semana. Este número también está confirmado por Luminate, la unidad de estadísticas de datos para el sistema de gráficos de Bilboard. Este volumen de ventas aún es suficiente para ayudar a Him In a ocupar el puesto número 1 en la lista de componentes de ventas de canciones digitales de Bilboard. Pero la caída es demasiado baja para ayudar a Him In a tener suficiente puntaje general para mantener el Bilboard Hot No, 100. Cabe mencionar que los fanáticos de BTS registraron información de la unidad independiente Hit Daily Double. Informaron que en la segunda semana, Like Crazy aún vendió más de 115,000 ventas digitales, en comparación con las 14,800 copias que vendió BTS, según las estadísticas de Bilboard. Esto significa que Bilboard ha evaporado más de 100,000 ventas digitales de Him In, afectando seriamente el logro de Like Crazy. Todo el mundo sabe muy bien que la estrategia clave que los fanáticos de BTS suelen usar para llevar a sus ídolos al número 1 en el Bilboard Hot 100 radica en la compra masiva. Gastar dinero para comprar una gran cantidad de ventas digitales para crear ventas abrumadoras. Ayudó a que la puntuación se disparara y fácilmente llevó a BTS a las primeras posiciones. El lado HYBE también tiene un movimiento para apoyar la compra masiva al lanzar muchas versiones de remix, a veces inocentes, de la canción original para que los fanáticos las compren. El índice aún se acumula para el original. Like Crazy de Him In también fue seguido por una estrategia similar por parte de los fanáticos, y ayudó con éxito a que la canción debutara en el puesto número 1 en el Bilboard Hot 100. Sin embargo, por razones desconocidas, Bilboard sustrajo el 90% de las ventas de Like Crazy, solo reconoció 14.800 copias, y las otras 100.000 copias parecen haber sido etiquetadas como no válidas porque se detectaron muchas. En caso de que una cuenta compre muchas copias para aumentar las ventas totales, los fanáticos de BTS piensan que Bilboard ha cambiado la ley en silencio, sin reconocer las 100.000 copias que gastaron dinero y esfuerzo para comprarle a Jimin. Esta es solo información y opinión de los fanáticos de BTS. Bilboard aún no se ha pronunciado en contra de las acusaciones anteriores. Los fanáticos señalaron que Bilboard está haciendo movimientos racistas. Cada vez que BTS gana demasiado el almohadilla 1 Hot 100, Bilboard cambia las reglas en silencio para dificultar las cosas. Recuerde que después de que Bater de BTS obtuvo una gran victoria gracias a la estrategia de compra masiva. Bilboard después de unos meses cambió la ley para ajustar el precio de cada canción vendida, limitando la cantidad de copias que una cuenta puede comprar en una semana. En el último cambio, Bilboard también siguió restringiendo cuánto y cómo una cuenta puede comprar música por correo electrónico. Pero esto también se ha capturado fácilmente cuando los compradores de música en general y los fanáticos de BTS en particular, pueden crear muchos correos electrónicos diferentes para evadir la ley. El tema de la compra masiva ha sido controvertido durante mucho tiempo, especialmente cuando BTS entró en el juego de las listas con esta estrategia. Los fanáticos de BTS están enojados porque, ya sea que compren en masa o no, es completamente su propio dinero, lo gastan voluntariamente para apoyar a sus ídolos y no se equivocan con la ley. Mientras que la opinión contraria es que la compra masiva hace que la canción en el Bilboard Hot 100 no refleje el verdadero atractivo del mercado estadounidense. Esta idea fue apoyada una vez por el editor en jefe adjunto de Bilboard cuando en una entrevista de agosto de 2021, hizo una declaración impactante. Mientras BTS venda suficientes discos, ahora son el número uno, básicamente el número dos. Es el número real. Uno ahora.